Buenas tardes a todos. Agradecerle a Fernando, al presidente, la oportunidad de poder dirigir esta institución con tan gran historia. Desde lo personal para mí es algo muy importante, con mucha ilusión, con muchas ganas y con el deseo ya de poder empezar a trabajar en campo, poder empezar a entrenar, que eso es lo más lindo que tiene esta profesión. Muchísimas gracias a Fernando Gago. Y ahora sí, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. De aquel lado, por favor, compañeros, les vamos a encargar que se presenten, que nos digan de qué medio nos acompañan para que Fernando también se pueda ir familiarizando con ustedes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Luis Miguel Ruiz, del periódico El Occidental. Preguntarte, ¿esta es la primera vez que sales de tu país? Llegas a un equipo de gran estirpe, Guadalajara, de los más ganadores, de los más importantes del fútbol mexicano. ¿Estás consciente de ello? ¿Está en tu mente la responsabilidad que vas a tomar a partir de ahora? A ver, sí, es la primera vez que salgo como entrenador, eso es cierto, pero también tengo un recorrido de la parte futbolística y entiendo, entiendo muy bien lo que es salir de un país, salir de... Me tocó salir como futbolista y hoy me está tocando salir como entrenador. Lo entiendo y es algo que acepté y me encanta. Me encanta el desafío de poder entrar en un país nuevo, en una liga nueva y en una institución como Chivas. Ese es uno de los desafíos más lindos que me tocó, desde lo personal, de tomar la decisión, desde una cuestión familiar. Creo que, desde todos los aspectos, era el lugar indicado. De este lado, Alonso. Por acá. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Alonso González de Multimedios. Ya tiras familiarizando poco a poco con los acérrimos rivales y demás. El Atlas, en este corto periodo, fue bicampeón. En América el acérrimo rival nacional se fue a dos títulos. ¿Qué tiene Fernando Gago para darle al Guadalajara ese salto de calidad y que alcance ese título precio? A ver, primero, lo que vengo pensando y lo que vengo planeando es conocer a los futbolistas, ponerme a entrenar, conocerlos en el sentido personalmente, porque ya tengo un análisis hecho de toda la plantilla, de lo que pretendemos. Lo que vamos a tratar de tener es cierta intensidad, cierta conducta, ciertas normas para que no sea solo un equipo, un equipo de fútbol. Que sea, que tengan sentido de pertenencia, que sea una familia, porque creo que también los valores del club lo llevan a eso. Y creo que todo equipo, toda institución necesita algo desde afuera para poder llevarlo al campo. Después va a haber entrenamientos que van a ser fuertes, van a más a trabajar. Estoy pensando y quiero llevarlo todo al campo, no solamente a decirlo, sino a empezar a trabajarlo y empezar a hacer. Por este lado, Jesús. Por acá, ¿qué tal? Fernando Jesús Bernal de ESPN. Vas llegando, todo fue muy rápido este tema de tu llegada, pero también está claro que el torneo arranca también en dos, tres semanas, o sea, los 13 de enero que toca votar con Santos. ¿Has pensado el tema de refuerzos o es una cuestión que se lo dejas meramente a la directiva por la premura, como se fueron dando las cosas? A ver, venimos hablando con Fernando. Ya tenemos un diálogo bastante fluido, constante, durante yo hace tres días que estoy aquí. Que lo venimos también hablando por teléfono cuando estaba en Argentina. No es solamente desde ahora. Obviamente que pensaremos, buscaremos las mejores opciones posibles. No hablar, obviamente, de nombres individuales, porque también creo que, con respeto de mañana yo presentarme con el plantel, de tener lo que más me gusta, que es el diálogo cara a cara. A partir de eso, veremos. Hay poco tiempo de trabajo, pero veremos la forma de tener los entrenamientos acordes con gran tiempo. Algunos van a hacer doble turno, empezar a trabajar y tener el conocimiento más rápido posible y que los futbolistas también entiendan lo que pretendemos nosotros dentro del campo. Buenas tardes, Alex Ramírez. Saludos, Fernandos. Fernando Hierro, ¿cómo haces el análisis para decir, este es el perfil que necesitamos después de 61 puntos con Belco? ¿Sientes que se interrumpió un proceso que, por lo menos, el número se iba muy bien? ¿Y cómo dices, es Gago el técnico indicado? ¿En qué momento se rompió con Belco? Bueno, no es una cuestión de romperse. Es una cuestión de, dentro de un proyecto general, siempre hay mini proyectos. Si cualquier dirección deportiva solo hace un proyecto con un entrenador sin saber que pueden pasar situaciones, circunstancias, la idea, el concepto lo tenemos. Si me pregunta especialmente cuáles son las características en las que, a través de la dirección deportiva y del consejo, necesitamos un chico joven, metodológicamente como él. Necesitamos a alguien que en su anterior etapa en Racing ha sido capaz de debutar 17 jugadores jóvenes. Nosotros, hace seis meses, Tapatío quedó doble campeón. Este año nuestro SU-23 ha quedado campeona. Su mentalidad, su idea de juego, los conceptos de juego modernos, en ese aspecto tenemos claro que cuando tuvimos que tomar la decisión no dimos mucha vuelta. Todas las direcciones deportivas, como entenderéis, nos tenemos que adelantar al tiempo con los jugadores, con los entrenadores, saber y tener conocimiento del fútbol en México, fuera de México, quiénes son los jugadores que te gustan. Vemos un montón de partidos en los que vamos visionando las cosas que nos gustan. Seguramente Fernando estará viendo entrenadores por ahí que son cosas… Nosotros lo hacemos así. Nosotros en ese sentido lo que tenemos muy claro es que necesitamos de esa evolución, de saber y entender que la identidad que tenemos nosotros como club evidentemente son mini proyectos dentro de un proyecto general que el que tenemos con el club. Fernando, bueno, es José María Garrido de Claros Portos. Hablabas de evolución en el proyecto. Me venía a la mente y se ha recordado un poco cuando llegaste acá hace un año. Hablabas de un perfil muy claro que Fernando cumple en algunas cuestiones. Entonces, también hablabas un poco en su día el tema de… Conozco un poco más del rango CONCACAF y mentalidad europea. ¿Ves también esas… Aunque si bien el tema de que no trabajó aún en primera experiencia en el ámbito de CONCACAF, ¿ves también esas características por la mentalidad? Lo que vivió como jugadorista. Es que el fútbol no cambia. Vosotros podéis pensar que el fútbol es diferente en todos los sitios. Ya lo explicaba hace un año. Hoy día, a través de aplicaciones, de donde nosotros trabajamos, donde visionamos, donde hoy el fútbol está en un clic. En ese aspecto no cambia mucho. Es decir, nosotros la apuesta es seguir entendiendo a alguien joven, preparado, que nos venga a evolucionar, que nos ayude en el crecimiento individual de los jugadores. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto global, que ya lo expliqué hace un año, ¿no? Esto es un mini proyecto y creemos que Fernando es el entrenador ideal para nosotros, para que sigamos evolucionando. Buenas tardes para ambos. Rodrigo Camacho de Fox Sports. Estamos en vivo para Central Fox. Y, por último, para Fernando Gago. Quería preguntarle, ¿qué tanta ventaja, entre comillas, puede tener al llegar a un equipo que ya manejaba un modelo de juego con un ritmo alto, que buscaba ciertas ventajas en reinicios, como lo hace usted en sus trabajos anteriores? ¿Qué tanta ventaja puede tener de llegar a un equipo que ya ha tenido esa especie de recorrido, que busca dar un salto de calidad con su llegada, y al mismo tiempo, el análisis que hace de la plantilla, de lo que ha podido ver? Gracias. El análisis, hicimos un análisis de todo el año, de todos los partidos que fueron jugando durante todo el año. El análisis me tomó la decisión de aceptar también, por las características individuales. No puedo hablar desde lo colectivo, porque lógicamente hay un entrenador que estuvo antes, que tiene bastantes aspectos parecidos, por lo que me fueron contando, y obviamente que yo desde que empiezo a trabajar voy a tratar de mantener algunas cosas, porque es lógico, porque esto es un deporte, es un fútbol, que generalmente los entrenadores hacemos cosas parecidas. A partir de eso buscaré que los equipos tengan lo que yo pretendo, ir modificando y cambiando algunas cosas, pero todo en base a lo que sea mejor para el futbolista, y sobre todo para el equipo en sí, para que pueda tener esa sensación de ser un equipo con una identidad de juego, que tenga ese protagonismo en todas las canchas, en todos los partidos, y lógicamente pensando en que el equipo tiene que ganar. Fernando Gago, buenas tardes. Ricardo Durán de Quiero TV Deportes. Pero un tarde, Fernando. En los últimos meses se habló mucho de indisciplina en el tema del primer equipo, y por ahí hubo separación de jugadores, regreso de jugadores. Ese tema, ¿cómo lo maneja Fernando Gago en sus equipos? ¿Qué tan importante es el tema de la disciplina en el primer equipo? Lo dije recién, yo tengo una forma de conducir que es muy clara. Va a haber aspectos que vamos a bajar desde el primer día de entrenamiento, aspectos cómo entrenar, de cómo cuidarse, de lo que es ser profesional en el fútbol, porque lo entiendo así esta profesión cuando fui futbolista, y lo entiendo así también como entrenador. Soy muy claro, soy muy claro, soy muy una persona que lo que dice lo trata de cumplir, o casi siempre lo cumple, entonces las cosas van a ser muy claras. Acá hay un proyecto, como dijo Fernando recién, de tratar de ser un equipo, de ir generando esa evolución en los jugadores, en tratar de que los chicos más jóvenes tengan sus minutos, tengan sus partidos, que se ganen sus minutos, que no es una cuestión que porque sean jóvenes tienen que jugar, sino que se lo ganen, que estén preparados, formarlos, los grandes lo mismo, que tratar de que sigan entrenando y que se mantengan, porque necesitamos de todos. Y esto es muy claro, soy así, y creo que es la línea que también baja desde el club, y es muy claro el mensaje que se va a dar. Buenas tardes, señor Gago. ¿Qué le sedujo de Chivas cuando le dicen, Jesús Hernández del futbolero, ¿qué le sedujo de Chivas cuando le dicen, viene el Deportivo Guadalajara por ti, y quieren que seas el técnico del equipo más pasional, el más grande de México? ¿Qué te sedujo del rebaño? Primero, creo que fue el llamado de Fernando, de la forma clara que fuimos en todo el poco tiempo de negociación que hubo, porque fue muy fácil, porque fueron las cosas muy claras, tanto de él, tanto de mi lado. El objetivo era muy fácil de entenderlo del lado mío, de lo que pretendía el club, y creo que me gustó mucho todo lo... Soy una persona que le gustan los proyectos, le gusta el tiempo para trabajar, que entiendo que en el fútbol muchas veces no hay tiempo, esto es claro, porque el tiempo a veces también es difícil de llevarlo, pero creo que teniendo las cosas claras, sabiendo cómo se va a hacer, creo que lo más importante de todo es la claridad que hubo en principios, en conducción, en la forma de trabajar, creo que eso es lo más importante que puede tener hoy un entrenador para llegar a un club nuevo. Por acá Fernando Diego Ibeida, ESPN.com. Consultábamos con colegas allá de Argentina, pues, ¿qué opinaban de ti? Ya platicaste el tema de indisciplinas, que eres muy riguroso en ese aspecto. A veces exageraron un poquito también. No, 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 presidente. Te pregunto por el tema de dos casos que se presentaron aquí en Chivas, Alexis Vega y Chicote Cederón, quienes fueron separados por ese tema de indisciplinas. Tú ya platicaste de estos dos futbolistas en la institución, planeas seguir con ellos, ¿qué has hablado respecto a estos dos jugadores? Hablar individualmente no corresponde hoy, es lo que dije recién, que hoy quiero hablar individualmente con el plantel a partir de mañana, que empiezo a trabajar. Creo que no corresponde y sería una falta de respeto de mi parte a un futbolista. Pero sí, obviamente que se han dicho muchas cosas, algunas son ciertas, otras no. Pero creo que, como en toda situación de trabajo, creo que va a haber una línea de trabajo y esa línea de trabajo se va a mantener durante el tiempo. Individualmente no voy a hablar hasta que no hable con ellos, como te dije recién. Fernando, buenas tardes. Después te hablado, Juan Manuel Figueroa Medio Tiempo, saludos a los dos. la pregunta es para Gago. Fernando, te tocó jugar contra Chivas, ¿no? En amistoso en algún momento. Vestiste playeras de equipos grandes de distintas ligas, Real Madrid, el tema de Boca Juniors, para no hablar de todo tu paso. Hoy llegas a uno de los equipos más populares y más ganados de la Liga MX, como es la Chivas. ¿Es ventaja para ti el haber ya vestido playeras de esos equipos grandes y saber lo que significa estar en la cancha de un equipo grande? ¿Y qué mensaje le mandas a la afición de Chivas que está ilusionada con la llegada por lo que has visto de tu estilo de juego? Gracias. A ver, creo que entiendo, entiendo lo que es jugar en una institución grande, en una institución que siempre necesita y tiene la obligación de pelear torneos. Por mi carrera futbolística lo entiendo y conviví todos mis años futbolísticos y también lo entiendo como entrenador. Yo creo que eso es lo lindo que tiene este deporte, de tratar de, sobre un proyecto, tratar de pensar en la forma del cómo lo vamos a hacer, el por qué y el para qué. Yo creo que son preguntas que son muy buenas en el día a día, que también lo vamos a llevar a cabo con los futbolistas e intentar de que lleguen a ese nivel máximo cada uno de lo individual para que lo colectivo sea bueno. ¿Y la otra cuál era? Ah, a la afición, agradecerle, porque bueno, desde que estoy aquí, cuando estoy por la calle y todo, es muy bueno el mensaje. obviamente que le pido que apoye a este equipo, que vamos a hacer todo lo posible para que sea un equipo que contagie, que contagie desde dentro del campo hacia afuera y también vamos a necesitar de ellos que contagien de afuera hacia adentro. Buenas tardes, por acá Fernando, a los dos, Fernando Gago, Fernando Hierro, Erick López de TUDN. Mi pregunta es para Fernando Hierro. ¿Qué mensaje hay desde la cúpula de este equipo luego de que América alza la estrella número 14? Hablaste del proyecto, este proyecto, ¿qué tendría que hacer hoy para esa afición que quizá hoy se siente dolida viendo a su rival alzando un título? ¿Por dónde empezar a escalar para volver a esos puestos, Fernando? Hay que ser realista. Nosotros el año pasado jugamos en la final y esto es fútbol. Este año no hemos vuelto a meter en playoff para que no se nos olvide dejar claro Belco, un entrenador que ha hecho un gran trabajo. Pero esto es fútbol, los pequeños detalles. Nosotros, yo sé lo que es jugar en un equipo grande y hay otro equipo que gana cinco campeonatos seguidos y sé lo que significa. Eso, lo único que nos tiene que dar es fuerza, seguir trabajando muy duro para conseguir los objetivos. Aquí no se trata. Yo, sinceramente, no se trata de venir a decir cosas que popularmente queden bien. Aquí me gusta decir las cosas populares para pelearnos, para discutir. Conmigo no vais a encontrar eso. Yo soy de los que he sido jugador, está en proyectos muy importantes en mi vida y si pierdes te levantas y al día siguiente te pones a trabajar. Y así de claro. A mí la vida, el fútbol me ha enseñado mi vida eso. Si gano, mañana me pongo a trabajar y si pierdo, mañana me pongo a trabajar. Y ese es el mensaje que nosotros no vamos a parar de trabajar, de intentar conseguir los objetivos, de luchar por los objetivos. Pero nosotros de mi parte no venimos a quién es mejor, quién deja de ser mejor. Yo no me voy a meter en eso. A mí mi vida me ha enseñado a levantarte, a luchar, a cumplir todos los objetivos. Yo creo que estar en un sitio 14 años de mi vida que me ha enseñado a tener respeto por todo el mundo, a respetar a todo el mundo. Después se puede ganar, se puede perder el fútbol así. La línea es muy, muy delgada, pero sinceramente yo no vengo a pelearme contra nadie ni ser populista porque no es mi carácter. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Citlaly Medina de Cancha Mural. Mi pregunta es para Fernando Gago. Preguntarle en este caso por lo que mencionaba de que en el fútbol se necesita tiempo pero no siempre se da ese tiempo por los resultados que se exigen. ¿Cuáles son esos objetivos que se plantean en este primer torneo? Con lo que quedaría satisfecho en cuanto a resultados. Gracias. A ver, hablar de resultados hoy creo que sería algo que no sería lógico de mi parte decirlo o pensar lo que podemos pensar es que vamos a ir partido a partido que vamos a pensar de tratar de pelear el campeonato de competir hasta el último día de que tengamos posibilidades de coronar campeón esa es la mentalidad que se va a bajar a partir de ahora pero obviamente decir a dónde vamos a quedar hoy es muy difícil y creo que sería una responsabilidad de mi parte. ¿Qué tal? Buenas tardes Ramón Portillo de Promomedios Radio Zona 3 para Fernando Gago Fernando llegas a un equipo grande de México pero que tiene una filosofía muy interesante la de jugar solo con mexicanos ¿Cómo percibes precisamente esta ideología del conjunto tapatín? Me gustó me gustó me gustó la idea de poder tener una posibilidad de tener un club con valores con sentido de pertenencia con las cosas muy claras de lo que pretende no solo futbolísticamente sino hasta hasta de vida misma entonces creo que eso fue algo muy muy importante en todo el proceso de la toma de decisión para venir acá y la verdad que es un desafío lindo como lo vengo diciendo es un desafío que me interesa mucho pero no solamente por lo personal sino por lo que lo que genera el club lo que genera la dirigencia conmigo con Fernando de la forma que fuimos hablando y eso creo que es fundamental para iniciar un proyecto Agradecemos a los compañeros de los medios de comunicación por haber asistido a esta conferencia de prensa de comunicación de los medios